hola mis amores como estáis bueno voy con un perfume que es muy sencillo pero que a la vez hemos tenido un altercado y ya de paso pues os lo cuento bueno en una de nuestras distintas compras os conté que nos habíamos comprado este perfume de la casa safir que es un aroma de melón básicamente es un eau de toilette de melón lo chuli es que se llama buscaba a mi media naranja y me enamoré de un melón la verdad es que es muy bonito y simpático que nos ha pasado con él bueno es este tamaño que se ve a pequeños de 30 mililitros que se nos cayó mirar el perfume se nos cayó y eso que yo pensaba que con esta parte así de es plástico no se rompería pero precisamente se rompió por la parte del tapón lo que hice con esto como en casa tengo muchos viales de este tamaño pues los puse lo que quedó en el de cuando se cayó los pusimos en estos distintos para poder utilizarlo y terminarlo por supuesto se puede volver a comprar siempre da pena que se te rompa un frasquito pero este tamaño está sobre los dos euros no vale más esto es muy muy económico y como nosotros nos gusta reseñarlo absolutamente todo os voy a contar a qué huele y aquí huele este perfume de melón pues sin mucho misterio es un aroma de melón con una intensidad media con un aroma que puede llegar a durar poco más de una hora no vamos a exagerar y ya que huele a melón dulce el aroma es puramente de una chuchería una gominola algo dulce que huele a melón meloncito dulce es muy agradable realmente aunque sea sintético porque sabemos que al ser barato pues lo van a crear de forma sintética pero el resultado es muy simpático muy agradable y realmente huele a melón así que seguramente aunque se haya roto y lo vayamos a terminar de usar en los distintos viales que rellene de ellos pues cuando surja el momento lo volveremos a comprar porque este tipo de aromas es muy rico de utilizar y si dura poquito no pasa nada porque incluso este tamaño es súper perfecto para llevarlo en el bolso y poder reaplicar pero las veces que haga falta así que bueno amigos algunas veces lo muy barato pues quizá y huele barato pero huele rico así que dentro de lo que cabe puede merecer la pena amigos si has probado este perfume otro de frutas de la marca safir nos encantaría que nos cuentes qué es lo que te parece un beso enorme amigos nos vemos en el próximo perfume adiós